A mis 13 años comencé a enseñarme y al pasar los años aprendí bastante del negocio de mi madre Nunca fui ningún cobarde, las buenas y malas estuve a su lado Pero se llegó el tiempo de dejarme su reinado, de todo lo que sé, ya me lo he enseñado Estoy bien preparado y por eso me sé más y para variar, todo cambié Nos va mejor, nos va muy bien, ¿qué les diré? Aprendí bien, soy efectivo y certero también En el 2013 calle, en el penal, un año en la escuelita, me tocó pagar Desde el 2014 hasta la actualidad, no me sale nada